Amigos, antes de comenzar con este video, deja tu buen like, es lo que se merece este video, un buen like Y pues nada, vamos a romper record de likes y suscríbanse ¿Qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy aquí JV7 Estamos haciendo un nuevo video y como están viendo en el título Bueno, estoy grabando esta intro después de lo que ya sucedió Y sí amigos, lamentablemente terminé rompiendo mi iPad Después de conseguir toda la incubadora en Free Fire ¿Qué onda Lala? ¿Por qué? Bueno, esto se los dejo que ustedes lo vean en el video, por qué lo hice Pero bueno, la verdad es que es algo muy triste, muy, pues muy triste, sí Pero me gustaría que dejaran en los comentarios ideas de cómo terminar destruyendo el iPad O sea, lo quiero destruir por completo, pero cómo lo puedo destruir acá dentro de esta rata ¿Qué vas a destruir? ¿Qué vas a destruir? ¿Estás grabando? ¿Qué díganme? ¿Estás grabando? Di 13 ¿13? 13 Entre más me la mamás, más me creen ¿3? ¿8? ¿8? ¿5? ¿5? Por el culo de la i ¿2? ¿3? ¿2? ¿3? ¿3? ¿4? ¿4? ¿3? ¿4? Y bueno amigos ya estamos aquí en el Free Fire Y bueno el día de hoy vamos a comprar toda la nueva incubadora Como ya les había dicho Así que vamos a ello Tengo 250 mil diamantes Yo pienso que es suficiente pues para obtener la incubadora Imaginen que con 250 mil no obtengamos la captura Que pedo wey capturadora wey que pende Que pedo conmigo wey que estoy pensando wey En capturadoras la del gato o cual Es un pendejo wey Imagínense que con 250 mil diamantes no obtengamos toda la incubadora Yo me quedo Es que te imaginas esa estafa wey Cuántos irías 50 mil pesos para un último mono wey Actúas en forma extraña últimamente Hoy vengo muy activo wey Vengo muy activo Así que vamos a ello Vamos a obtener look royal Y vamonos a la incubadora Tengo 3 esferas del dragón como estarán viendo Y vamos a empezar a contar Yo siempre cuento y siempre es el mismo resultado Pero vamos a contar otra vez ok 7 y 7 14 Y 5 19 Y 5 24 Y 3 27 Y otros 3 340 30 esferitas del dragón Así que no me recuerde esto más Vamos a ello Vamos a ver que nos toca Y mis audífonos wey Apenas me estoy dando cuenta A ver a ver a ver Ok ya me tocó una esfera del dragón Un pergamino Ok ok Ni tan mal eh Ni tan mal ni tan mal No escucho nada eh No escucho nada por si no escucho nada No lo sé Yo tampoco Uh dos esferas del dragón wey Y esta rosa Que suerte tienen algunos Ok vamos a darle el otro tiro Vamos a darle el otro tiro Nos salió dos Espero correr con la misma suerte en este tiro Ok no me salió el cuernudo Me salió otro cuernudo O experiencia Y esta mierda wey A ver a ver Eh omitir Omitir Ok me salió una Omitir 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 Más rápido Tyrone Creo que mejor pongo esto en cámara rápida Porque si no Se van a comer 25 minutos de video Con 15 comerciales Para poder comer el día de hoy Porque saben que comí el día de hoy Nada cracks Porque ya no hay dinero cracks O sea después de los diamantes wey No tengo nada Y le tengo que pagar a la deuda A Coppel de la itálica Que saque wey La pinche motito itálica wey La mamalona wey No sabes cuantas morras he He ligado wey Esa pinche moto wey Es otro pedo esa moto wey O sea tu pasas wey Es No lo quiero decir wey Porque Ah me cae el lecico Pito triple Pero que pasa chavales No mames Pollo Reyes no te... Ves pendejo Ves Te estoy diciendo Me comí una chanchi papa Amigos Resulta que ya tengo Los 31 Eh... Que wey Chimón Chimón wey Hable bien Esas madres Las amarillas wey Las esferas del dragón Pero lo que no tengo Son pergaminos wey O sea que pedo Nunca me había pasado esto O sea era al revés Que me faltaban esferas del dragón Pero nunca pergaminos wey Ahora me faltan Tres y tres Seis y dos Ocho Diez Doce Ocho Y ocho Menos tu estas pendejo Que hijo Me faltan doce wey Y tengo Cinco wey Mamón wey Cuantos diamantes Me va a gastar Un lobo domesticado Y esta estafa O sea Tenía 250 mil diamantes Ahora tengo O sea Gasté 34 mil diamantes 34 mil diamantes Se traducen Aproximadamente Un quinientos Ocho mil pesos Ocho mil pesos Ocho mil pesos En unas esquivas Ya quite mi coraje Pero bueno amigos Ya que gastamos Muchos diamantes Ahora vamos a canjear Lo que vienen siendo Las skins Así que Vamos a Wey es que Y aparte están ojetes O sea No están feas wey No están horribles No 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 Están ojetes wey O sea Ya esa palabra Ya es otro pedo O sea Feas no Ni horribles Ni casi quieras No no Ojetes O sea era una basura para ti Pero para mi es una genialidad Pero bueno Cambiar Vamos a cambiar Y vamos a ponernos Abrir Equipar rápido No le equipeo Si bueno Vamos a cambiar Esto también Felicitaciones Simón wey Pues me acabas de bajar Un chingo de bar Que gracias No muchas felicitaciones No pues gracias wey Dijo aquel A ver Abrir Ok Este también Canjear Es que carísimo Carísimo este pedo Carísimo No sabes que pedo A ver Cambiar Cambiar Felicitaciones Como si fuera Ay no wey Gracias wey No wey Que amable Felicidades No wey Felicidades Es que que amabilidad Que amabilidad Se hace mamón wey Más recio que no lo escucho Simón Más recio que no lo escucho carnal Adquirido todo eh Adquirido todo No se si voy a jugar Free Fire O es la danza De los matachines eh O sea en serio No se si voy a ir A la asamblea De la primaria Con los pinches matachines O que pedo Pero bueno amigos Que les parece Si ahora jugamos Una partida De clasificatoria Con este traje Que por supuesto Vamos a hacer La burla de todos Aparte tienes El cuerno ahí O las orejas de burro Que te ponen En la esquina Tu profesor Cuando no sabes Sacar la raíz Cuadrada de cuatro Y todos los cracks Dos por dos Vaya Simón Ah Y bueno amigos Ya estamos cayendo En la zona Donde vamos a hacer La burla De todos los jugadores Con mi pinche traje feo Y caciqueado O gente ¿De qué te ríes Estupida? ¿De qué te ríes? Pero bueno No hay pedo wey Que se burlen De mi O que se burlen Conmigo Pero que se burlen De algo Es lo importante Que se rían De mi O conmigo Pero que se rían Que la gente Que la racita Sea feliz Es lo importante Porque Porque Simón Quien en su En su sano juicio Dice Oh wey Esta es quien está con madre Wey Nadie Es hora de imprimir billetes Dice Simón wey Pues con la Con lo que me acabo de rebajar El crack ¿De qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Ok Viene raza Viene raza No No Wey Es que mi amigo Que venga Y me mete un puñetazo Que te desinstalo El free de una O sea No sabes que pedo Que te lo desinstalo De una Este pedo A ver Dame esto Simón Correle gordo Correle gordo Amigos Le jugué una broma A los dueños de free Mira Deje mi mochila El 3 Y me llevé la del 1 Que buena Pinche broma ¿Quién le está hablando Con un pendejo? Con tu Wey Ese chique Vamos por acá Mira 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 la rata esa Mira 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 A donde carnal A donde dijo A donde A donde Está arriba Le dejó una mina Le dejé una mina Le dejé una mina Que Que apareció Ahí Esa rata Ay que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que vino Este pinche Simón Taca Es la cobra Taca Taca Que me ves Wey Que Te doy risa O que pedo Es cara De tu pinche payaso Que tengo cara De payaso Que pendejo Ok Tercer intento Refinería Vamos a ver Que sale Porque no está cayendo Nadie A la madre Wey A la madre Se va a poner bueno Más bueno Que el menudito De los sabaditos Y la barbacha Del domingo A ver A ver A ver Aguas Aguas No sé Mamón Que más Vas a poner Ay Jojojo Jojojo Me da unas ganas De reventar Todo hermano O sea De agarrar Destruir Todo lo que ve A mi alrededor Es más Vente Vente Vamos a agarrarnos Un chingazo Que pedo Que Nos tiros Olale Vengase Entonces nos agarramos Un pvp De la vida real Sin lima Perro Que A ver A ver No mames No seas No 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 Wey Si me mata Wey Súbele la migra Uh Que se escapa Uy Que se escapa Muere Ok Uno muerto Donde está el segundo Donde está el segundo Entrale carnal Entrale carnal Por aquí debe estar Por aquí debe estar Por aquí debe estar Por aquí debe estar Está acá afuera Está acá afuera Mira afuera Mira lo Vamos Eres grande Drake Como que a mi Mi configuración Wey Ya O sea Le pico Y no le pico Sabes O sea Le pico así De que a un punto muerto No seas mamón Ok Cuantos Cuantos Cayeron aquí Todo Monterrey O que pedo A la bestia Me pique el ojo Wey A la A la Ay Que bruto Pocalicero Me pique el ojo Wey Estás bien wey Check en esto amigos Check en esto amigos Piso Piso He roto el ipad ¡Buenos papá! No te vamos a llevarlo A la Sin 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 ¡Suscríbete!